Paso la palabra a Fermín, que es la persona que en el territorio de Yamanzá ha hecho lo que es el análisis de un pueblo cerca del centro de capacitación que se tiene allá, de una estructura formada, por tratar de actuar lo que es la estructura. Bueno señor, como dicen, José Fermín Domínguez, agrónomo de ELISA, de promoción 75, ingeniero civil de la promoción 85 de la noelestana y del 2003 en España, también colegiado en ingeniería civil, duré 15 años en España, me hice también español y trabajé mucho en el área agrícola y de la construcción, donde pude compartir las dos carreras que tienen que ver con la madre tierra, porque una que es la parte de arriba que me sirve para producir y la otra que es la parte de abajo que me sirve para construir, hice una especialidad en conservación de suelo y agua. Yo fui el primer técnico que hizo el estudio para que el Plan Sierra tuviera, pueda implantarse aquí en República Mexicana, porque se necesitaba hacer un estudio detallado de todos los suelos que se habían agrupados y fui el técnico que hice el levantamiento completo, del suelo de Lomera completo, desde la Sierra de Santiago Rodríguez hasta aquí, hasta La Vega. Todo eso, Pánico y San José de la Mata. He llegado a Llamasar porque soy asistente de Luis Alcota Moreta, Luis Algallo que es el director general de la Oficina de Desarrollo de la Comunidad y tenemos una institución ahí que se llama el CDI, que es el Centro de Desarrollo Integral, La Hispaniola, de quien yo soy el director. Esa institución fue creada precisamente en el 89 con unos fondos europeos y fondos dominicanos para el desarrollo de esa provincia, que es una de las más pobres o las más pobres que tienen, pero somos las más ricas, yo creo, en recursos. Pero que, como decía uno de los participantes en el día, que este país precisamente yo creo que no se ha desarrollado porque siempre nos abrazamos a diferentes tipos de programas que tienen otros países porque da dinero y nos olvidamos de lo único que tenemos para nosotros de pegar. Nosotros tenemos en el área del Caribe el mejor clima, yo creo que el mejor país donde se produce todo. Somos capaces de producir el 85 o algo más de lo que el país necesita. Pero hemos abandonado precisamente que es que nosotros somos eminentemente agrícolas y hemos olvidado a los agricultores. Se han formado buenos programas como la reforma agraria. Pero siempre un grupo de intelectuales, de planificadores, trata de ver cómo siempre llega y termina dejando atrás a los agricultores y ese grupo siempre se ha quedado con los beneficios. Y a la larga se queda solamente con la primera producción, pero después la parte primaria que es la tierra y el agricultor, si se olvida, eso se cae. Por ejemplo, la reforma agraria, ahora hay un plan. Porque ya como la mayoría de la gente que tiene la reforma agraria ya está quebrada, la mayoría debe mucho. Y ya inclusive las instituciones que están prestando, el banco agrícola ya no está haciendo lo que debía de hacer desde su creación, que era un banco sin fines de lucro, ya un banco para los ricos. Los agricultores, eso no está funcionando que no debía de estar. Entonces, ¿qué sucede? Ahora hay un plan, precisamente, que aparezcan los títulos definitivos. Porque lo que falta es nada más los títulos definitivos para dejarle otro pedacito de dinero y quedarse definitivamente ya con la tierra de verdad porque va a haber un título definitivo. Yo soy de lo que estoy contrario a eso. Entonces, ¿qué sucede? Cuando llego ahí, yo veo que me mandan a mí, el director, después de dos años trabajando con él a nivel del área política, él entiende que yo tengo, según me va conociendo, él entiende que yo tengo mucho conocimiento de casi todo lo que había que tener en un centro como ese ahí y me manda a ver qué hay ahí. Es un centro, como dice el amigo, el hermano allí, que eso estaba abandonado, pero todo el que mandaban ahí le decía que eso no había nada porque si eso sin recursos no se podía echar para adelante. Y mi criterio fue cuando yo lo vi que verdaderamente eso era una mina de oro, porque los recursos estaban ahí. Tenemos ahí todo, todas las áreas que se necesitan desarrollar para desarrollar un pueblo. Tenemos empresas por siglas, avícolas, tenemos envenaderos, tenemos un centro de estudios de capacitación con capacidad de 40 agricultores para hacerle cursos y darle adiestramiento. Entonces, tenemos un taller de manitería, tenemos un taller de ropa, tenemos un taller de zapatería, tenemos todo lo que se necesita para que en un lugar como ese, y están ahí las maquinarias y está todo. Entonces me dicen, ¿cómo que no hay nada? Ahí está todo. Pero ¿qué sucede? Desde que llegué, tenemos 300. Entonces llegamos, ¿sabes? Y tenemos, y tenemos un pueblo, tenemos un pueblo ahí pasando hambre y nadie llega. Desde que llegué, estoy pidiendo un tractorcito para poner en producción 250 tarea. Y vengo al IAD, la pido a la agricultura, la pido al IAD, la pido a todas partes y me dicen, sí, 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 van. No va nadie. Tengo seis meses que ya se pudieron haber cogido varias cosechas de diferentes, porque ustedes saben que hay rubro que ya a los 21 días se está comiendo. Y sin embargo, ahí no se... Ustedes pasan por cualquier carretera de esas y parece algo que ahí no se produce nada, porque no hay ayuda. No hay ayuda con un tractor, porque si hubiera un tractor, que nada más hará, la gente tiene la semilla, porque nosotros somos bendecidos. Pero ¿y cómo? Si la hierba se le va. No hay nada, no hay forma. Entonces, ¿cómo se llega? Entonces llegó a nosotros, Fortunato, y delante de mí, coincidencialmente, yo estoy con don Luis, y me dice Femi, quédate aquí, que tú escuches. Y cuando me dice el programa, yo entiendo que verdaderamente era una revolución ese programa. Atención, Eladio y Mati, ya escuchen esto, porque no hay que tomar con el acuerdo. Eso es una revolución, una revolución total. ¿Qué sucede? Él viene y lo explica. Entonces, lo te explica a Dios Luis, pero al igual que él dice que tenía 15 años, yo, tal vez no lo interpretó, tal vez, pero cuando yo llego y lo escucho, digo, oye, pero eso es lo que yo hace tiempo, más de 20 años entiendo, que es la solución de un país. Sin nada, solamente cuando nosotros nacemos, Dios no hace rico a nadie. Todos los niños nacen iguales, nacen con su mano, su pie, su mente, los ojos, la boca, todo. O sea, que la riqueza la trae con ellos, que es nuestra mano, que es nuestra mano, y la tierra que es de todos. Entonces, viene y me pregunta, y él va a explicar el programa, pero la parte que yo cogí, y él lo pone muy claro, primero es la gente, luego, ya con sus dones que tiene, ya tiene trabajo, porque Dios lo hizo con lo que tiene para desarrollarse, que es su mano, su inteligencia, su forma para buscar la comida. Entonces, dice, si nosotros aplicamos el valor agregado a los productos que nosotros producimos, no los tenemos que vender barato, y los países desarrollados, lo que hacen que nos lo devuelven. Por ejemplo, una piña nos la llevan en 100 pesos, que se yo, pero nos lo devuelven y nosotros la tenemos que comprar como en 600 pesos. ¿En qué? En la misma piña, en los jugos, en la melada, en los productos. O sea, si nosotros, con esa gente que está ahí en el campo, que no tiene trabajo, nosotros le aplicamos ese valor agregado. Entonces, cuando me dice que se necesita a la gente. Entonces, digo, bueno, pero para ponerlo a trabajar, eso es mucho costo, ¿no? Ellos mismos. Entonces, nosotros dijimos, bueno, la gente es lo más importante. Entonces, lo que hicimos fue, que como el centro está en un lugar poblado, dijimos, vamos a calcular qué cantidad de personas hay a un kilómetro alrededor del centro. Nosotros no llegamos a un para yo ver hasta dónde podía llegar ese programa. Dije, no, yo lo voy a hacer, qué sé yo, a 100 metros y voy a comenzar alrededor. El primer experimento que hice fue hacer un levantamiento de todas las casas que habían ahí y cogimos la cantidad de los miembros que habían. Si habían padres, si habían madres, si habían hijos, cuántos hijos, si eran, cómo, si tenían trabajo, si tenían ayuda del gobierno, todo eso. Nosotros hicimos una fotografía de todas las viviendas que había, más o menos a 100 metros. Y llegamos e hicimos aproximadamente unas 300 familias. Supuestamente, cada familia, ustedes saben que va a estar compuesto más o menos por cinco miembros. Pero de cada familia, nosotros dijimos a cada quien, miren, nosotros estamos en un plan. Nosotros vamos a poner a trabajar a todas las casas que nosotros estamos, vamos, que ustedes no elijan una sola persona, no dos, ni tres, ni que no tengan trabajo. Es una sola de cada casa, ya sea un hijo mayor de edad, ya sea el padre, o sea la madre, o una hija, no importa, pero que sea mayor de edad. Y nosotros lo vamos a empadronar de la casa responsable de ir a trabajar a un centro. Lo vamos a capacitar para darle valor agregado a los productos. Entonces, ahí ya nosotros, cuando hicimos la primera reunión, nosotros convocamos 300 personas, que eran 300 familias. Y ese individuo, nosotros lo vamos a capacitar y le vamos a enseñar lo que es el programa. Esa es una pata, que es la persona. Ya, Fortunato, le dirá cuáles son las otras patas. Que yo entiendo que va a ser fácil, porque INEPRE sería el boom de esto. Porque para eso se necesita, que ahí están los recursos. Si yo me preparo aquí, y le doy valor agregado, y a mí me van a pagar por lo que yo hago con la mano, y esa producción me va a devolver a mí, porque me va a quedar parte de la producción, para yo consumir en mi familia, y para vender inclusive, o para que INEPRE en ese caso, que tiene que dar una parte importante aquí, que es un colmado, que 3.0 se llama, que le va a suplir a ese representante de esa casa, el alimento que necesitan en esa casa. Y él lo va a pagar con la mano de obra. O sea, de ese encuentro. Y ahí, no estamos necesitando dinero, sino que se está produciendo dinero. Ellos están comiendo, y nosotros estamos utilizando. Y en la otra parte, que es la producción, el producto. ¿Quiénes son? O el meredadero. Que tiene una producción, tiene un excedente de...